La Agencia Nacional de Infraestructura, en reunión con la Gobernación del Valle del Cauca, donde se tocaron temas como el avance de estructuración de las vías del departamento. Es una reunión muy importante, para nosotros es indispensable tener esta participación con la Gobernación para mostrarle el estado del avance de todas las estructuraciones que tenemos. En primer lugar, las carreteras, la vía Buga-Buenaventura, los accesos a Cali, la vía Pereira-La Victoria, también el avance en la estructuración de los aeropuertos de Palmira y de Buenaventura y el canal de acceso a Buenaventura. Queremos estar acá para informar en qué estamos, para trabajar de la mano, porque nosotros construimos país con el territorio. Asimismo, la vicepresidenta menciona los planes que se tienen para este 2020 con el departamento. Planeamos una hoja de ruta, unos cronogramas, vamos a trabajar de la mano, la Gobernación nos va a ayudar a sacar adelante todas las consultas previas que tenemos, tenemos fechas establecidas para hacer reuniones periódicas, para trabajar de la mano y poder sacar pronto esos procesos de licitación. Asimismo, el secretario de Infraestructura y Valorización hizo referencia al avance de este encuentro para el departamento. Es muy importante resaltar la articulación que tiene el gobierno departamental con el gobierno nacional, con la ANI, con el Ministerio de Transporte, y que esta articulación le va a permitir a que el departamento siga avanzando en el desarrollo de su infraestructura. Temas de la conectividad vial, temas del dragado de Buenaventura, temas de los aeropuertos, son fundamentales para que el Valle del Cauca siga siendo competitivo. En esta mesa técnica, que es la primera que estamos realizando, producto de una reunión previa entre la Gobernadora y la Ministra de Transporte, hemos avanzado fundamentalmente en conocer los alcances, los tiempos, los costos de estos proyectos y establecer unos compromisos para una labor conjunta que nos permitan que estas obras para el desarrollo del departamento se hagan lo antes posible. El secretario menciona que junto a la Agencia Nacional de Infraestructura se realizarán recorridos con el fin de mejorar la malla vial en algunos sectores del departamento, iniciando con Buenaventura este próximo 30 de enero. Sí, se van a hacer unos recorridos. La ANI va a estar el día de mañana recorriendo parte de esta malla vial, especialmente hacia el sector de Buenaventura. El día 30 de enero vamos a hacer una visita en compañía del presidente de la ANI y la señora Gobernadora para revisar ya de primera instancia todo lo que se va a hacer y cómo van ciertos avances de la estructuración. La buena noticia es que se ratifica el compromiso de que este año el tema de la malla vial van a salir los pliegos y van a quedar adjudicados. Este año también van a quedar los pliegos para las concesiones que tienen que ver con la vía Buga-Buenaventura, lo cual nos va a permitir que en el próximo año estemos en el año de preconstrucción y en el siguiente año empiecen las obras de ejecución y antes de culminar el 2023 tengamos un avance significativo en el desarrollo de todos estos proyectos para el Valle del Cauca. ¡Gracias!